El libro Dinero domina el juego del autor Tony Robbins Es uno de los mejores libros de finanzas personales que hasta el momento me he leído A continuación te ofreceré un resumen con las 10 principales enseñanzas de este fantástico libro Creo que tenemos mucho que aprender de él y creo también que tenemos que aprender mucho de Tony Robbins Quédate hasta el final porque creo que cada una de estas ideas valen oro así que comenzamos Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Experium Markets Estamos intentando relanzar a nuestro canal así que si nuestro contenido y si este tipo de videos aportan valor a tu vida Recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir este contenido a tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho Como lo dije al principio el libro Money the Game o Dinero domina el juego del conferencista, empresario y autor Tony Robbins Es uno de los mejores libros o por qué no decirlo es el mejor libro de finanzas personales que hasta este momento me he leído Tuve la oportunidad de leerlo hace cerca de dos años y la verdad es que después de terminarlo lo primero que pensé es que esto lo debí haber leído cuando tenía 15 años Antes que ninguna otra cosa Pero bueno las cosas no fueron así pero me da pie para decirles a todos lo siguiente A continuación ofreceré las 10 principales ideas de este fantástico libro Pero mi principal sugerencia es que se lo lean porque dentro de él encontrarán una gran cantidad de detalles Que sin lugar a dudas les servirán de herramientas y les servirán de guía, de brújula en el recorrido que espero que ustedes comiencen hacia su propia libertad financiera Y la primera idea, la idea más potente de este libro que quiero comentar es la siguiente Debes convertirte en un inversionista cuanto antes En realidad lo que está intentando decirnos Tony Robbins es que debemos comenzar cuanto antes a aprender como multiplicar nuestro dinero Cómo gestionar nuestro dinero y esto incluye dos variables Debemos aprender a ganar interés compuesto sobre nuestro dinero Y al mismo tiempo debemos aprender a gestionar los riesgos Estas dos son las dos principales variables a tener en cuenta cuando invertimos Pero lógico, como todo esto hace referencia a una curva de aprendizaje Cuanto más rápido comenzamos este proceso de aprendizaje Más rápido logramos los resultados Debes convertirte cuanto antes en inversionista Y esto no solo incluye aprender a invertir en bolsa Ser inversionista incluye por ejemplo construir o coleccionar activos en el sector inmobiliario O por ejemplo construir tu propio negocio Pero el hecho es que debes aprender a ganar interés compuesto Esto de entrada te convierte en un inversionista La segunda idea más importante de dinero domina el juego es la siguiente Infórmate y aprende antes de comenzar a invertir La idea principal de todo esto es que la primera inversión que tienes que hacer es en ti mismo Nunca deberías asumir riesgos haciendo algo que no comprendes O asumiendo riesgos que no entiendes Cuando nosotros invertimos en bolsa o cuando invertimos en real estate o en negocios inmobiliarios O cuando comenzamos a invertir en cualquier otro negocio Lo principal que tenemos que entender es cuáles son los riesgos que estamos asumiendo Vamos a asumir riesgos de todas formas Pero debemos comprenderlos Debemos comprender y calcular cuál es el tamaño del riesgo que vamos a asumir Y esto nos ofrecerá el marco conceptual necesario Para saber si ese riesgo nos apetece asumirlo o no nos apetece asumirlo El hecho es que al momento de invertir tenemos muchos puntos ciegos Debemos entender claramente cuáles son esos riesgos Y al mismo tiempo cuáles son esos puntos ciegos La única forma de resolver esta cuestión es entrenándonos Es aprendiendo Tenemos que entrenarnos Tenemos que aprender Tenemos que aprender los conceptos Tenemos que dominar el lenguaje Y tenemos que entender cuáles son los principales riesgos Que tenemos que identificar y que tenemos que evitar El tercer concepto que nos indica Tony Robbins es el siguiente Busca formas creativas de ganar dinero Yo siempre he dicho lo siguiente Y es que el dinero está disfrazado de un millón de cosas Tú debes identificar dónde está para ti el dinero Y esto nos lleva al concepto de Tony Y es debemos encontrar formas creativas de ganar dinero No solamente existe el empleo y los salarios para ganar dinero No solamente existe invertir en bolsa para ganar dinero No solamente existe el real estate para ganar dinero Debemos encontrar la fórmula creativa para ganar dinero Debes encontrar algo que funcione para ti Algo que tenga sentido para ti El dinero está disfrazado de un millón de cosas Y tienes que descubrir qué es lo que funciona para ti En términos de ganar dinero Y qué es lo que será más productivo para ti El cuarto concepto es elimina los gastos innecesarios El dinero lo debemos comprender como soldados Soldados que van a luchar en una guerra por nosotros La guerra no la vamos a luchar nosotros La guerra la va a luchar nuestro dinero Ganar esta guerra depende entre muchas otras variables En cuántos soldados tenemos a nuestra disposición Para luchar en esa guerra La mayoría de los costos y los gastos en nuestra vida son innecesarios La mayoría de nuestros gastos hacen referencia a caprichos O a cosas que adquirimos Sencillamente porque nos apeteció en un arranque de consumismo O sencillamente porque no sabíamos qué hacer con nuestro dinero Pero el hecho es que si nosotros logramos identificar esos costos Y esos gastos que son innecesarios Ese dinero o ese flujo de efectivo que estamos liberando Lo podremos utilizar en cosas más productivas En inversiones o en entrenamientos o en seminarios O en cosas que nos conviertan en mejores seres humanos En seres humanos que comprenden cómo funcionan los negocios Cómo funciona la economía o cómo funcionan las inversiones Y de esta forma nos comenzaremos a mover en una escalera ascendente Elimina los costos y los gastos innecesarios El quinto concepto es uno que tiene mucho que ver con el segundo punto Y es invierte en ti mismo Nada genera más plusvalías Nada genera más beneficios Nada genera mayores retornos a largo plazo Que todo lo que inviertes en ti mismo Ten en cuenta lo siguiente Identificar oportunidades Depende de que tan bien entrenado está tu cerebro Para observar esas oportunidades Tú tienes que ser capaz de encontrar valor Allí donde los demás no son capaces de ver absolutamente nada Recuerda también que gran parte de nuestra prosperidad financiera Depende de nuestra capacidad para identificar tendencias Y para surfear esas tendencias Pero no podremos hacer ni una cosa ni la otra Si nuestro cerebro, si nuestra cabeza, si nuestra mente No está suficientemente entrenada Ningún entrenamiento, ninguna capacitación, ningún seminario Nada es suficiente Siempre tenemos que estar en constante entrenamiento Y en constante evolución Y por lo tanto nuestra educación tiene que ser infinita Nunca podremos ser producto terminado Invierte en ti mismo Eso te ofrecerá los mejores frutos El sexto concepto es no temas al fracaso La vida tiene dos caras Los negocios, las inversiones Todo tiene dos caras El riesgo y la recompensa El día y la noche El sol y la lluvia Todo tiene una doble cara Si nosotros queremos ganar más dinero Entonces tenemos que aprender a asumir más riesgos El hecho es que el riesgo lo tenemos que asumir como algo natural Si nosotros queremos más Entonces tenemos que saber que tendremos que arriesgar más Si lo único que queremos hacer es obtener ingresos lineales Entonces no tendremos que asumir O no tendremos que añadir más riesgos a lo que ahora hacemos Pero si queremos es tener ingresos crecientes Entonces en el tiempo tendremos que ir asumiendo nuevos y mayores riesgos Pero los riesgos tienen que ser algo natural para nosotros En la escuela y en la universidad nos dicen que arriesgar es malo Pero en la vida real los triunfadores, los exitosos Y las personas que llegan a la cima de sus profesiones De sus industrias o de sus sectores Son personas que han arriesgado Y para las que el riesgo es algo natural Pero lógico, el riesgo es algo que aprenden a manejar Que aprenden a calcular Y que en el camino aprenden a evitar No porque no los asuman Sino porque los llevan a su mínima expresión El séptimo concepto es Fortalece tu autoestima El dinero, la cantidad de dinero que ganas Solamente subirá hasta el nivel al que subas como ser humano No te puedes ganar un millón de dólares Si no crees que te mereces ganar un millón de dólares Una baja autoestima está íntimamente correlacionada con niveles bajos o escasos de ingresos Tienes que fortalecer tu autoestima Tienes que pensar que te lo mereces Tienes que pensar que tienes lo que hace falta Tienes que pensar que eres el mejor Y que estás en proceso de convertirte en el mejor Levanta tu autoestima Sube tu autoestima Todos los que hoy están arriba Alguna vez también estuvieron abajo Trabajaron en empresas que odiaban Para jefes que detestaban Y ganando una miseria Pero lo que hizo la diferencia Es que tenían una elevada autoestima El octavo concepto es Aprende de inversionistas exitosos Yo lo complementaría con Aprende de dueños de negocios que tienen éxito Siempre tenemos que ejecutar acciones de benchmarking Tenemos que aprender de las mejores prácticas Tenemos que aprender del mejor hacer Muchas personas ya han recorrido el camino que nosotros hemos recorrido Han cometido los errores que nosotros quisiéramos evitar Y ya tienen los resultados que nosotros queremos tener Aprende de inversionistas exitosos Súbete en sus hombros y logra mejores resultados que ellos El noveno principio es Pon en práctica todo lo que aprendes Nunca deberías pasar a un siguiente libro O a un siguiente entrenamiento O a un siguiente seminario O a una siguiente mentoría Sin antes poner en práctica Por lo menos una de las cuestiones que hayas aprendido En este libro, en esta mentoría En este seminario o en este entrenamiento El que aprende y practica Aprende dos veces Y el décimo principio de Tony Con el libro Dinero domina el juego Es el siguiente Busca inversiones que ofrezcan el mayor retorno Y que conlleven el mínimo riesgo Búscalos Debes buscar la combinación adecuada para ti Entre rendimiento potencial y riesgo potencial Yo creo que la mejor manera de resolver esta cuestión Es encontrando inversiones que tengan sentido para ti Que estén perfectamente alineadas con tus intereses Con tus expectativas y con tu perfil de riesgo Si una inversión tiene sentido para ti Si una inversión tiene lógica para ti Y si una inversión está perfectamente alineada Con tu perfil de riesgo Entonces esa inversión es para ti Porque probablemente tiene la combinación adecuada Entre riesgo potencial y beneficio potencial Busca ese tipo de inversiones Las inversiones se deben amoldar a ti Y a tus preferencias Y a tu perfil psicológico No se trata de que tú Te tengas que amoldar a determinadas inversiones Es al contrario Muy bien, esto era lo que les quería comentar Y explicar y expresar acerca del libro Dinero domina el juego Como siempre, mi principal sugerencia es que te lo leas Tiene muchos matices, muchos detalles Como dije al principio Matices y detalles que a mí me hubiese encantado comprender Cuando tenía 15 o 20 años Pero bueno, eso no fue el caso El hecho es que este es el mejor libro de finanzas personales Que me he leído Y quiero que lo tengas en tu biblioteca Como también te dije al principio Queremos relanzar nuestro canal Experium Markets Y si este video te ha gustado Y te estamos aportando valor Recuerda dejarnos un pulgar arriba Compártelo en tus redes sociales Y suscríbete a nuestro canal Si todavía no lo has hecho Te recuerdo también activar la campanita Para que YouTube te notifique Cada vez que nosotros subimos nuevo contenido Me despido Muchas gracias por tu atención Y nos vemos en un próximo video de Experium Markets Hasta pronto